Un saludo cordial a todos desde la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de Salud para las Américas. Soy Silvia Cassiani, soy asesora regional de enfermería y técnicos de salud de la OPS. La sociedad contemporánea ofrece una oportunidad única para enfermeras y enfermeros ocupar cada vez más puestos de liderazgo y en áreas diversas, pero al mismo tiempo algunos desafíos están puestos. Uno de ellos es la mala distribución y densidad de enfermeros por habitantes y el otro es empoderar al enfermero desde su formación para actuar como líder del equipo en los servicios como gestor y en la toma de decisiones. La región de las Américas tiene enfermeros en posición política muy importantes como la ministra de Desarrollo e Inclusión Social en Perú, la viceministra de Salud de Costa Rica y enfermeros jefes en los ministerios de salud de casi todos los países. Sin embargo, necesitamos de más enfermeros en la política, en los congresos, en parlamentos, en los gobiernos de las ciudades y quizás a nivel nacional. La formación integral del enfermero involucrando elementos de política, no solo políticas de salud, es un elemento que debe hacer parte de los planes de estudio. La OPS está produciendo las orientaciones estratégicas de enfermería de la región de las Américas y apoyando la campaña Nursing Now o Enfermería Ahora con los países de la región de las Américas. Las orientaciones estratégicas de enfermería de la región de las Américas, este documento mencionado, presentan tres líneas de acción. La primera, fortalecer y consolidar el liderazgo y la gestión estratégica de enfermería en el contexto de los sistemas de salud y en la formulación y monitoreo de las políticas. La segunda, abordar las condiciones de trabajo y las capacidades de los enfermeros y enfermeras para expandir el acceso y la cobertura con equidad y calidad. Y la última, fortalecer la calidad de la educación en enfermería para responder las necesidades de los sistemas de salud en dirección al acceso y la cobertura universal de salud y los objetivos de desarrollo sostenible. Desde esas líneas de acción, presentamos objetivos e intervenciones a nivel regional, nacional y de socios. Usamos como base tanto las resoluciones de la OPS como la Estrategia del Aceso y Cobertura Universal de Salud como la Estrategia de Recursos Humanos, aprobadas por la OPS en 2014 y 2017 y a nivel global, la Dirección Estratégica Global de Enfermería y Partería producida por hombres. En el día 8 de mayo, pretendemos lanzar esta publicación en un evento en la Organización Panamericana de Salud que también celebrará el Día Internacional de Enfermería. El año 2020, como saben, es un año emblemático para esta profesión cuando la OMS lanzará el reporte de la situación de enfermería a nivel global y debe dedicar el año a enfermería. Para finalizar, dejo mi incentivo para que las enfermeras y los enfermeros se atrevan, inoven, se posicionen, opinen, participen y se involucren con las tomas de decisión en las más diversas áreas del sector de salud, educación y finanzas también. El momento para la enfermería es ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.